El Día de Mi Cumpleaños Conocí la niña más bella, me enamoré de ella y ella de mí Juntos fuimos tan felices y por culpa del destino la perdí Por eso es que quiero, ay, que me dejen solo Si lo más que quería en esta vida lo he perdido Y por eso es que lloro Si lo más que quería en esta vida lo he perdido Y por eso es que lloro Dejenme solo, llorar por mi fracaso En mi habitación solo me conformo con mirar su lindo retrato Dejenme solo, mis fieles compañeros Porque ya que no la tengo a ella Morirme también es lo que quiero Porque ya que no la tengo a ella Morirme también es lo que quiero Por eso es que quiero Ay, que me dejen solo Si lo más que quería en esta vida lo he perdido Y por eso es que lloro Si lo más que quería en esta vida lo he perdido Y por eso es que lloro Dejenme solo, llorar por mi fracaso Y por eso es que lloro Mi habitación solo me conformo con mirar su lindo retrato Dejenme solo, mis fieles compañeros Porque ya que no la tengo a ella Morirme también es lo que quiero Porque ya que no la tengo a ella Morirme también es lo que quiero